Estamos en un 25% de triples en los dos equipos. Dani Díez de 3, si antes lo decimos, antes rompe la racha negativa, Nikolic. Qué bien, malona la pintura, la sacan por fuera el pase extra para Dani Díez. Canastón de Dani Díez, ya dos triples consecutivos Dani Díez. Contraataque para Térez Maquiel, que ha monopolizado el juego ofensivo en las últimas acciones ofensivas. Barrabaseda, madre mía, qué triangulación. Vaya pase para Dani Díez. El pase extra, Víctor Benítez amagando con el triple, el tiro a tabla que no entra. El rebote, el palmeo, segunda oportunidad para Dani Díez. Bueno, bueno, capturó el primer rebote. El dos contra uno, pierde la pelota Mobley, intentó que chocara contra los defensores. La bandejita y el dos más uno para Dani Díez. Llegó procedente del Lenovo Tenerife.